Bien, seguimos con más información y bueno pues al inicio de la pausa también le hacíamos a usted el previo, si quería saber qué era lo que sucedía al llegar al peaje. Resulta que hay grandes beneficios para los guatemaltecos, dentro de ellos es que el tramo que se dirige de Escuintla hacia Puerto Quetzal pues será restaurado. Pero lo que no muy les gusta a los guatemaltecos es que al parecer ahora tendrá usted que pagar un nuevo pasaje. Veamos. El pasado viernes fue lanzado a licitación un proyecto para la restauración del tramo carretero de Puerto Quetzal a Escuintla. La obra tendrá una duración de 25 años según informó el director de la Agenda Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica ANADI y que además tendrá un costo de inversión de 580 millones de quetzales aproximadamente. El tramo inicia en el kilómetro 60.9 y termina en el kilómetro 102.1. Es un tramo de aproximadamente 41 kilómetros y el objetivo del tema es mantener en óptimas condiciones este tramo durante el plazo del proyecto. Y lo que se le brindará a la población y al usuario es una autopista de altos niveles de servicio durante todo el plazo del proyecto. Dicho proyecto es un modelo de alianza pública-privada, lo que representa un cobro de peaje más para quienes circulen por esa ruta. El cobro del peaje es una tarifa regulada dentro del contrato de alianza público-privada y se define en 15 quetzales la tarifa por vehículo liviano. Desde diciembre del 2016 hemos venido conversando con las comunidades en relación al tema y tenemos una mesa de trabajo a través de las municipalidades de la región para poder socializar no únicamente el tema del cobro de peaje, sino que los impactos que va a tener, positivos, que va a tener el proyecto dentro del desarrollo del mismo. Autoridades indican que han llevado a cabo procesos de información para los habitantes de las comunidades cercanas ya que dicho proyecto incrementará el desarrollo de lugares aledaños.